Se estima que 7,1 millones de personas están ahora desplazadas internamente en Ucrania, mientras que más de 4,6 millones han cruzado las fronteras para buscar seguridad en otros países, dijo un portavoz de la ONU. Hablando con los periodistas hoy, 12 de abril, en Nueva York, el portavoz de la ONU, Estefane Dujarric, dijo, casi siete semanas de intensas hostilidades continúan impulsando la crisis de desplazamiento de más rápido crecimiento en la historia reciente del mundo. A partir del lunes, 11 de abril, Dujarric dijo que más de dos tercios de todos los niños ucranianos han huido de sus hogares, y agregó que los ataques a la infraestructura de agua y los cortes de energía han dejado alrededor de 1,4 millones de personas en la parte oriental del país sin acceso al agua, y otros 4,6 millones de personas con acceso limitado a ella. El portavoz también dijo que solo en el este de Ucrania se han registrado al menos 20 incidentes separados de daños a la infraestructura del agua. UNICEF ha financiado la adquisición de cloro licuado para dos proveedores de agua a fin de facilitar el suministro de agua segura. Sin embargo, dijo Dujarric, necesitamos con urgencia que las partes en conflicto respeten y protejan la infraestructura civil, incluida la infraestructura de suministro de agua, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. El portavoz de la ONU también dijo que la organización está gravemente preocupada por los continuos ataques contra las instalaciones de salud, con 108 ataques informados hasta el lunes, 11 de abril. Reiteró que las instalaciones de salud deben ser respetadas y protegidas por todas las partes de este conflicto. Además, hasta ayer, la OMS, UNICEF y nuestros socios humanitarios habían entregado más de 570 toneladas de medicamentos y suministros médicos a las personas, que lo necesitaban en Ucrania.